No te fallé, hice todo lo que cumple con cadenas de los pies No te dejo de pensar, eres mi fragilidad Cuántas cosas sobran, otras cantan, dime cómo estás No quiero silencio Yo solo quiero irte una vez Yo solo quiero irte una vez Nunca pude imaginar que la historia era real Bajaros a sus vencidos, lo veamos sin parar Más allá del bien y el mal Siempre hiciste lo que tú quisiste, nunca quisiste nada No quiero silencio Yo solo quiero irte una vez Más allá del bien y el mal Tan solo oírte una vez No quiero silencio No quiero silencio Y la verdad, tú no eres que te lo que hice mal Amor, pero ya pasó No estuviste cuando te deteníte, pero ya lo guardo más recto Solo quiero irte una vez No quiero silencio Yo solo quiero irte una vez Solo una vez Solo quiero escucharte una vez No quiero irte 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 una vez